Pesada es tu carga y solamente la llevas tú, sigues un camino sin mucha seguridad. Te sientes cansado en la lucha y el dolor, Cristo te ayudará si a Él acudes hoy. Siempre está allí oyendo tu oración, fiel estará. Con nosotros va y su amor nos da hasta llegar. Cuando te desalientes, nunca olvides qué hacer. Acude a Cristo, esperándote estará. Oh, la vida que llevas llena de dolor está. Te sientes muy solo y en densa oscuridad. Amigos no tienes, ya tu fuerza se acabó. Acude a Cristo, esperándote estará. Siempre está allí oyendo tu oración, fiel estará. Con nosotros va y su amor nos da hasta llegar. Cuando te desalientes, nunca olvides qué hacer. Acude a Cristo, esperándote estará. Cuando te desalientes, nunca olvides qué hacer. Acude a Cristo, acude a Cristo, acude a Cristo, acude a Cristo, esperándote estará. Oh, 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 oh.